Esta mañana autoridades de los tres órdenes de gobierno asistieron a la presentación del nuevo helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, con el cual se prevé realizar acciones de vigilancia y contención, así como combatir a la delincuencia desde el aire. El helicóptero es una aeronave de alta rotativa marca Bell 206, equipado para cuatro pasajeros y cuenta con equipamiento consistente en un carro tanque de combustible con capacidad para 2.500 litros y una pipa de combustible de 3.500 litros. La tarifa por hora de vuelo de la aeronave es de 27.200 pesos, con garantía de 50 horas de vuelo por mes y el costo será cubierto por recursos propios del municipio de Querétaro. En su discurso, Rolando Hidalgo Eddy, secretario de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, destacó que el trabajo de la Secretaría consiste en planeación, estrategia y acciones contundentes, con lo que se logrará preservar el patrimonio y la tranquilidad de los queretanos, por lo que pidió la confianza de todos para lograr el objetivo de que Querétaro sea nuevamente una ciudad segura. Y hoy se entrega a la ciudadanía un elemento más que pone en evidencia el interés que tiene usted de brindar una seguridad pública de excelencia, en esta ocasión desde el aire. Aseguró que desde el primer día de la administración, la coordinación con el gobierno estatal ha sido fundamental para dar los resultados que hasta el momento se han obtenido, por lo que no descartó que trabajando de manera conjunta se logrará tener un Querétaro en paz. En su discurso, Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro, pidió a los elementos policíacos ser trabajadores y responsables para debilitar las actividades delictivas desde la raíz con estrategias preventivas, y destacó que con el nuevo helicóptero se reforzarán las acciones para combatir de manera firme a la delincuencia. Explicó que esta unidad permitirá realizar vuelos de vigilancia y apoyará a unidades terrestres que tendrán mejor orientación en sus tareas. En cuanto a movilidad, permitirá asistir a la policía de tránsito, además de que permitirá también trasladarse con agilidad a los puntos de problemas en las vías de comunicación. Aguilar Vega también detalló que, de acuerdo al reporte mensual del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de septiembre a octubre de este año, disminuyó el robo de vehículo al pasar de 11 en septiembre a 9 en octubre, el robo a casa habitación de 132 a 118 y el delito de daño a propiedad ajena de 90 a 83. Finalmente, refrendó su apoyo irrestricto a los elementos policíacos y les pidió comprometerse para combatir con firmeza a los delincuentes y la impunidad y, de esta forma, juntos, recuperar el orden y tranquilidad de los queretanos. Para Códice Informativo, Karen Munguía